Ya está todo listo en Antofagasta para vivir la quinta corrida por la vida, actividad que invita en este mes de la campaña internacional a crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, porque detectar y tratarlo a tiempo permite salvar la vida de miles de mujeres. Es una corrida o caminata familiar que arranca este domingo 9 de octubre a las 9 de la mañana en Playa Yacolén. ¿Dónde y cómo inscribirse en la corrida por la vida? Cintia Lara nos cuenta. Esto nos incentiva y nos motiva a todos, desde los más chicos hasta los más grandes. Vinimos con los niños de la escuela de ya Estación Baquedano y es importante crear también esa conciencia. Corro porque me gusta correr y también por todas las mujeres del mundo. La idea es apoyar, o sea, cualquier granito de arena vale para apoyar y para concientizar a todas las mujeres del mundo a prevenir el cáncer de sed. Así como ellos ya corrieron, usted también podrá repetir esta experiencia, porque en Antofagasta ya está todo listo y preparado para una nueva versión de la corrida por la vida, actividad que busca concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama. Quedan cordialmente invitados a la misma corrida por la vida, que se realizará el 9 de octubre a las 9 de la mañana en Playa Yacolén. Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres chilenas, 40 casos por cada 100.000 mujeres, ocupando el primer lugar en los índices de mortalidad. Además, se estima que una de cada ocho mujeres podría desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida. Yo empecé esta cruzada acá en Antofagasta, apoyado por la corporación Yo Mujer, quienes nos empezaron a mostrar muchas actividades de cuidar a las mujeres y asumir el rol de cuidar a las mujeres. Como lo vuelvo a repetir, nosotros nos dejamos estar, ¿por qué? Porque yo le dejaba el punto a mi señora, que ella es la que tenía que cuidarse. Entonces somos los hombres, la familia, las que tenemos que ayudar a que las mujeres hagan los exámenes a tiempo y puedan así tener posibilidades de sobrevivir. Porque lo vuelvo a repetir, entre la vida y la muerte están detentando a tiempo. La invitación para participar de la quinta corrida por la vida ya está hecha, solo debe ingresar a www.antofagastarunners.cl e inscribirse. La cita es este domingo a las 9 de la mañana en el sector Yacolén, en el lado sur de la ciudad de Antofagasta. Solo tienes que llevar tu polera rosada y ser parte de esta iniciativa. Prevenir el cáncer de mama es posible y es tu labor ayudar a que puedas ser diagnosticado tempranamente. A fines de noviembre comienza la construcción del tramo 4B del corredor de Hualpén, en la región del Bío Bío. Esto luego de que la empresa responsable de las obras se declarara en quiebra y suspendiera los trabajos en el Eje 21 de Mayo, vía que va a conectar más fácilmente a la ciudad penquista. ¿Qué opinan los vecinos de este retraso? TBU, Universidad de Concepción, nos cuenta. Este era el panorama hace nueve meses. Maquinarias iniciando uno de los proyectos de vialidad más grandes en el Gran Concepción. Desvíos y atochamientos que cambiaron el panorama del Eje 21 de Mayo. Avances que entregarían una ampliación de pistas y una mejora en la conectividad de la ciudad penquista. Sin embargo, los trabajos quedaron estancados debido a que la empresa a cargo se declaró en quiebra. Estimamos que la empresa ya no iba a seguir y además que el mismo viernes en la tarde la empresa en ambas horas entregó cartas de fin de contrato a los trabajadores. Las obras de que están paralizadas corresponden al tramo 4B, lo que contemplaba una extensión de 1,1 kilómetros. A la fecha presentaban un 35% de avance, porcentaje eso sí, que se verá retrasado debido a la suspensión de los trabajos. Noticia que no fue bien recibida por los vecinos, que aún sufren las consecuencias de estas obras. Malo está porque aquí para cruzar la calle es complicado, súper complicado. Estamos en Chile, todas estas cosas pasan. Y esta empresa que ahora vivía, mañana se va a hacer otra empresa a otra parte. Y las autoridades miran para el lado. Cuando yo esto se inunda también, es todo... No, todo mal, todo mal. Lo cierto es que el Servio deberá presentar una resolución para el término anticipado de contratos a la Contraloría Regional y recontratar de forma directa los trabajos que según la propia calendarización del Servicio de Vivienda y Urbanismo debieran comenzar a finales de noviembre. Nosotros creemos que dentro de los plazos originales esto va a afectar por lo menos entre 3 a 4 meses más de lo que teníamos estimado. En tanto, la empresa responsable de las obras no solo abandonó los trabajos del Corredor 21 de Mayo, sino que también la remodelación de la Plaza de Penco, otra faena polémica y abandonada. Pese a que fue el más votado en las elecciones primarias a nivel nacional, Leopoldo Méndez o DJ Méndez provoca resistencia en su propia coalición, la nueva mayoría. A solo tres semanas de las elecciones municipales, el presidente regional del Partido Socialista y una concejala demócrata cristiana por Viña del Mar consideran que fue un error levantar la candidatura del cantante en Valparaíso. La nota es de José Luis Castillo de BTV2. Tras el debate realizado en Valparaíso, donde los cuatro candidatos al municipio presentaron sus propuestas para el gobierno comunal, partidarios de nueva mayoría le quitaron el apoyo a su candidato, Leopoldo Méndez, o más conocido como DJ Méndez. Se equivocaron, claramente, porque yo creo que lo que hay que hacer acá, la verdad, tiene que ser cantidades competentes. Yo creo que la competencia de manejar un municipio, manejar una ciudad, no es fácil. Así, reconoce que fue un error apoyar a personas de la farándula, pues, en su opinión, estas no tienen ningún tipo de experiencia política y prometen de todo sin tener un plan de trabajo. Uno no puede llegar y de un minuto a otro decir las cosas y tirarlas por obtener un voto. Aquí hay responsabilidad, los partidos las hay. Yo creo que llevar candidatos así, de la farándula, por obtener cantidad de votos, yo creo que no, por lo menos yo no comparto. Yo estuviera en Valparaíso, votaría por charla. Creo que los partidos se equivocan cuando hablan de mejorar la política, llevar a personas que son populares. Para ambos políticos, de nueva mayoría, la candidatura de Méndez es una vergüenza. No puede ser, o sea, ¿cómo llegamos a esto? Es una, como decía el nicho, una vergüenza tremenda. Esto fue lo que se comentó en Sobremesa Porteña, de PTV, Señal Terrestre 40 HD y Radio Valparaíso, donde además participó el concejal de la comuna porteña, Luis Soto. Los conductores del espacio son los periodistas Mauricio Córdoba y Gonzalo Gallardo, ambos de Radio Valparaíso. Estamos recuperando nuestro borde costero. A presidio perpetuo calificado, fue condenado José Gaete, de 21 años, por violar y asesinar a un acabo del ejército en la Unión, en la región de Los Ríos. El crimen ocurrió el 4 de mayo de 2015, cuando José Gaete se ofreció para trasladar a María Elizabeth Orellana, de 28 años, hasta su lugar de trabajo, en el regimiento de artillería maturana, en la camioneta repartidora de pan en la que trabajaba. Sin embargo, se desvió en el camino hacia el sector de La Greda, donde golpeó y violó a la mujer, para luego matarla y enterrar su cuerpo en un sector forestal. El fiscal Raúl Suárez afirmó que está conforme con la condena, mientras que la familia expresó que espera que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo. Con esta información nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta en Portavoz Noticias. Curico Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies, únicos con nanopartículas de cobre, que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema así me como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex, los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus cuatro aromas.